En efecto, buenas tardes. El grupo Terna ha realizado un apoyo prestado en la avenida Ferrocarril, toda vez que dos menores, aparentemente, habrían estado jugando la ballena azul. ¿En qué consiste este juego? Es en que los menores se retan entre ellos, una competencia insana, por cierto, se cortan cada uno, demostrando que el otro es mejor. Y eso puede generar daños, no solo a la integridad física, sino a estos cortes que se realizan en las manos de estos menores, le va a dejar marcas que posteriormente, en el futuro, va a hacer ver que habrían ellos, tendrían problemas para tomar trabajos, para postular a los institutos armados, y de alguna forma se están cortando los accesos que tienen a las carreras profesionales. ¿A dónde se las ha llevado a los menores? Bueno, los menores han sido, pues, primeramente atendidos según nosocomio. Luego ya han sido entregados a sus familiares. Coronel, ¿qué recomendaciones se darían a estas escuelas con este juego? Efectivamente, mire usted, cuando uno tiene postula a un instituto armado, o algunas carreras profesionales, nosotros pasamos un examen médico, y lo primero que van a observar es precisamente los cortes que uno pueda tener, porque eso deja entrever, pues, que, o confunde, y vayan a creer que estas personas habrían ingresado a un penal, ¿no? Entonces, se están limitando los accesos que tienen a las carreras públicas, y es muy perjudicial. No solamente, como le digo, no solamente se afecta a la integridad física, en nuestras palabras, se sangra, sino esa cicatriz se va a quedar de por vida, y sobre todo le va a impedir en su vida profesional en el futuro.